Bueno, estamos aquí con un candidato al cual pues diariamente se le cuestiona, se le dice. ¿Son cuántos candidatos en Guaral? Una sopladita, doctor. ¿Cuántos candidatos? 14 candidatos. Y de los 14, 13 se dedican... no, 12, 12. 12 se... no, 13 pues se dedican a decirle que el doctor ha estado en la cárcel, que se llevó miles de soles, que se llevaba la plata en bolsas y que peajitos y muchas cosas más. Y de todo eso vamos a hablar con el doctor Melchor Cárdenas Dásquez. Doctor, bienvenido al programa. Gracias, encantado. Doctor, explíquenos, porque el tiempo es cortito, ¿cómo es que ustedes dicen que... ¿Cómo dicen? Hay un periódico que dice, ¿cómo podemos votar por un hombre que estuvo encarcelado? No es periódico, sino son pasquines, panfletos, que han dejado por miles en todo el Valle de Guaral, Chancay y Ucayama. Han contratado radios enteros, como por ejemplo Radio Playa en Guaral, perdón, en Chancay, y así en general quieren debilitar mi candidatura. Esto me hace recordar y es bueno que la juventud, porque los mayores sí conocen, sepan la verdadera historia... ¿Cómo fue, doctor? La verdadera historia de la cárcel, ¿verdad? Sí. Y ahí hubo varias cosas, muerte, sangre, secuestro, coima, soborno. Veamos cómo ha sido. Me acuerdo una tarde, llegaba yo por la calle Benjamín Vizquerra de Guaral, y los policías se acercaron y me dijeron, ¿tiene usted orden de captura y de internamiento? Bien, leo el documento, me señalan un documento, una orden del juez Navarro Peña Fiel, que efectivamente decía eso, por no haber firmado en el libro correspondiente, sino en otro, o sea que el pretexto era de que yo firmé en un libro, no en otro, porque había una investigación. Y él, en base a ese infundio, ordena mi detención. Una vez que soy detenido, este juez Navarro Peña Fiel, que fue un hombre inmoral, corrupto, indecente, coimero, con su guitarra en la mano, el alcalde de ese tiempo, que por higiene moral no mencionó su nombre, el comisario, se emborracharon y gozaron, alejándose de lo que me habían hecho. Luego de ello, nos trasladamos a Huacho, donde me puse mal, me dio un infarto, y fui internado en el hospital del Seguro Social. Y el día de mi santo, el 18 de diciembre, llega un comandante con 11 policías, con su metralleta, borracho. Pero antes de eso, ya se habían emborrachado con el comisario, con el alcalde, con este juez inmoral y corrupto, se emborracharon y habían decidido secuestrarme del hospital, porque la ley prohíbe terminantemente que la policía rural se entrometa en asuntos de Huacho. Y este elemento nocivo de la policía arrancó la venoclisis del oxígeno y me arrastraron hasta el primer piso, ensangrentado. Es ahí donde el director del hospital, las enfermeras y los pacientes protestaron, inclusive se agarraron a golpes. Al final, como un cobarde, este comisario huyó, porque sabía que sus superiores ya estaban llegando para detenerlo por haber cometido el delito de secuestro en mi agravio. No les importó. En el fondo, esto fue un crimen moral, me quisieron matar moralmente. No querían que yo sea candidato. Frustrado esto, esperaron el 24 de diciembre de la noche, cuando el director del hospital no estaba, llegaron y me condujeron, pues, a la cárcel. Ahí, gracias, estuve en un buen trato, estuve en las oficinas siempre. Es ahí donde llegaba todos los días este juez corrupto, coimero, sinvergüenza, exigiendo que me metan a mí donde estaban todos los internos. Pero yo no entré ni un segundo ahí donde están los internos. Entonces, llegó el 31 de diciembre, llegó la orden de libertad en la noche, cuando estaba saliendo, ya transponiendo la puerta para irme a mi casa, llega otra orden diciendo que se había anulado la orden de libertad. ¿Cuánto más habrán pagado para sobornar? Igual que le pagaron a ese comisario de apellido Sayers, lo sobornaron para que Borracho salga de Godal con los policías, uniformados, para que fueran hasta el hospital. ¿Y cómo pagaron estos sinvergüenzas, que me querían matar realmente, por la plata unos y por el odio, el veneno a otros? ¿Cómo pagaron este juez coimero Navarro Peñafiel, que festejó, que festejó con su guitarra y cantando y con trago en manos, con ese alcalde corrupto, y ese comisario, fue encontrado, fue encontrado con las manos en la masa, cuando un día estaba recibiendo una coima, como acostumbraba, así, llegó el personal de la Corte Suprema del Lima, del Canal 2, Canal 4 y Canal 5, y todo el Perú lo sabe eso, lo encontraron contando los billetes que había recibido como coima, así como recibió para ordenar mi detención. Entonces, ¿usted estuvo o no estuvo en la cárcel? Sí estuve, pero con ese trato que le digo, pero debido a la coima, a que le pagaron este juez corrupto, el mismo lo enmarrocaron, le quitaron el cargo de juez, lo metieron a la cárcel, estuvo un año y medio, y por humanidad, le dieron libertad condicional, y a los pocos días murió. O sea, Dios lo castigó a este juez corrupto, que en forma repulsiva e inhumana, ordenó mi detención, de un hombre limpio, en cuyo juicio, yo gané limpiamente en el juzgado oral, en el tribunal de Huacho y en la Corte Suprema. Limpio. ¿Y cómo pagó ese comandante que borracho fue a secuestrarme en el hospital, ensagrentándome? Interceptaron su teléfono, y comprobaron que estaba metido en el tráfico de drogas. Frente a Torre Blanca había una cocina que preparaba cocaína, y a este le dieron de baja, lo destituyeron y lo metieron a la cárcel. Pagó también el atrevimiento inhumano de ensagrentarme y querer sacarme del hospital. ¿Y cómo pagó ese periodista Vilca, que recibía el pago de ese alcalde, que es una basura moral, se entiende, un parásito social, también por difamarlo, se fue cuatro meses a la cárcel, y desapareció de Guaral, se largó. ¿Y cómo pagó el alcalde, autor de esto, que ahora es candidato a la alcaldía? Nosotros, por ejemplo, yo era muy jovencita, muy, creo que niña, ¿no? Nosotros no sabemos quién era el alcalde, que ahora está candidateando. Por higiene moral no lo digo, pero ya la gente tiene que imaginarse. Lo votaron del cargo del alcalde de Guaral, y todo el Perú lo sabe. Luego, el Poder Judicial lo ha sentenciado tres veces por malos manejos, por sus actos ilícitos, y todo eso está registrado. En su misma declaración tiene que reconocer, lo ha reconocido él. Entonces, estos cuatro elementos que quisieron eliminarme, eliminarme, que quisieron matarme moralmente para impedirme ser candidato, que sobornaron, fueron comprados, y llegaron a los extremos más repugnantes, todos pagaron, y Dios los castigó. Esa es la verdadera historia, y ¿por qué no lo dicen? Es igual que a la de ahora, de la mafia municipal que maneja Uribe, que ha comprado rayos enteros, horas enteras, ha sobornado a los periodistas, lo sigue sobornando. No contento con Aserios y Guadal, ahora también está sobornando a los periodistas que se vienen desde Guadal, acá a Chancay, a ensuciar las mentes. Pero plata que la reciben y pagan, que no es de ellos, sino del pueblo de la provincia de Guadal. Y parte de eso seguramente está también la plata que no le dieron a Chancay. Siete años, Chancay ha sido privado de plata, y con esa plata están sobornando, comprando emisoras, horas enteras, para que rajen día y noche de mí. Así es, doctor. Bueno, tienen unos minutitos, doctor, para que se dirija a la población de Chancay, y bueno, como le digo, yo también joven, me dijeron un día, ¿cómo puedes entrevistar a ese señor que estaba en la cárcel? Y yo, ay, Dios, no sabía. Y le juro, no sabía. Había escuchado comentarios, pero bueno, he sido bastante joven, ¿no? Ahora lo saben. Esa es una lección que se le daba el día de hoy, para que sepan que tiene aquí un hombre limpio, decente, y que no anida ningún sentimiento de venganza. Al contrario, damos lecciones de decencia, de limpieza, de moral a la juventud y la niñez. Pero, las propuestas nuestras como la universidad, que tanto les ha dolido y que machacan que yo estoy por otra universidad particular, confundiendo. Pero el pueblo es inteligente. Hasta del plano que vino acá al programa también. Así es. Lo que pasa es que ellos no tienen ningún proyecto, se han dedicado a saquear nomás, unos a sobornar y otros a ser sobornados, por eso están ladrando todos los días acá en la televisión, la radio, en todo Guadal y Chancay. Pero eso, que pase nomás, mientras tanto, nosotros estamos firmes y un alcalde que va a ser su representante en la provincia de Guadal, que soy yo, que quiere tanto y respeta verdaderamente a Chancay. Así es, doctor. También ha dolido que hayan dicho que usted es el candidato de Chancay para Guadal. Están picones que se mueren de rabia, pero ese amor que tenemos entre Chancay y yo, jamás va a acabar. Así es. Muchas gracias, doctor Melchor Cárdenas. Ustedes ya escucharon que el doctor Melchor Cárdenas pues ha dicho lo que tenía que decir y el porqué de que tanto se decía que estaba en la cárcel y etc. Y etc., por ejemplo, nosotros los jóvenes que no sabíamos de este problema. Ahora, bueno, ya escuchamos y usted, por supuesto, amigo elector, es el único que sabe por quién votar. Ahora sí, Augusto, nos vamos a la pausa, ¿no? Vamos a una pausa comercial y regresamos con el candidato también. Hoy día estamos parín, parín, parín. ¿Se dan cuenta? Estoy buena gente con el doctor Dulanto.